Desde hace 14 años, nos hemos dedicado a llevar mucho más que más natural a los hogares peruanos. Somos sinónimo de progreso y bienestar para nuestro país. Proporcionamos un valor agregado siendo agentes de cambio, cuidando nuestro patrimonio cultural, trabajando de manera responsable con nuestra comunidad y, sobre todo, pelando por seguridad, economía y comodidad de nuestros clientes. Desde hace 14 años, trabajamos con la camiseta bien puesta, con altos estándares de calidad, con un equipo humano comprometido, innovador y eficiente, con personas que llevan esa energía que nos inspira a lograr nuestros objetivos juntos como un solo gran equipo. Hoy en Cálida, nos propusimos un reto. Celebrar nuestro decimocuarto aniversario de una manera distinta, porque vivimos en un mundo de cambios, porque vivimos innovando, porque le ponemos energía y pasión a todo lo que creamos, porque para nosotros, tú eres lo más importante. Es por eso que unimos los mensajes de celebración de todas y todos los miembros de la Selección Cálida, y gracias a Tecnología de Punta, hemos creado un regalo que quedará grabado para toda la vida. Una sola voz. Esa voz que transmite nuestra identidad, nuestros valores y sobre todo nuestra forma responsable de operar a través de nuestros seis hitos culturales que fortalecen el gran equipo que somos. Una sola voz que nos llama a sentirnos orgullosas y orgullosos, y que permite que por primera vez, y en nuestro décimo cuarto aniversario, nuestro personaje más querido, el Calidosaurio, tenga voz. Esa voz de todas y todos juntos, como una gran familia, que dejará huella por siempre. Este aniversario llevará un pedacito de cada uno de nosotros, y no hay mejor manera de celebrar, recordando que en el 2018 nació la voz cálida. ¡Felices 14 años a todas y todos! ¡Gracias Selección Cálida! ¡Somos un solo gran equipo!